Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, hoy seguimos otra vez con esta maravilla de juego, el GTA IV Y por lo visto hay otro personaje que hay que visitar Vamos a visitarlo, también habíamos conseguido la opción de conseguir trabajo, vale, perfecto Pues vamos a hacer esas dos cosas primero, vamos a empezar por ello básicamente Ah, voy a dejar ese taxi ahí, que si no luego desaparece Así que vamos a ver quién está a la vuelta de la esquina, hola gente, hola gente Uy, cuánta vida hay por aquí, ¿no? Oye, se te ha caído el carrito Ah, bueno Vamos allá ¿Qué tenemos por aquí? Aquí, anda, es el mismo loco de la última vez, ¿qué pasa? Madre mía Bueno, ha mencionado Brucey Si habéis jugado al GTA V probablemente lo habéis visto alguna otra vez ¿Y este qué le pasa? ¿Cómo estás haciendo? ¿Ok? Es genial, es realmente genial Hey, me recuerdo a ti Tú eres el amigo de la compañía El amigo con todas las mentes Oh, sí, el tiempo flota, cuando estás teniendo divertido Sí, y tú definitivamente teniendo mucho divertido No doubt Ay, ¿qué va a pasar? Vamos a ver Ah, vale, genial Necesitamos un vehículo Mira, este será un vehículo perfecto Vale, pues este no será Será el siguiente No, vale, pues será este Eso Ahora este coche es mío Me encanta cómo se ha caído Pues llevémosle a ese sitio Vamos allá Una piedra ¿Qué va a pasar? Vaya Como sea una puñetera piedra Sería muy gracioso Pero no, será alguna referencia Alguna droga o algo No estoy seguro Vamos allá Vale Media vuelta Indiana Jones Qué cosa más rara Bueno Dinerito de más, oye No me quejaré Vamos allá No sé cuánto me ha dado Bueno Poco a poco conseguiré Mil dólares Vamos a pedirle trabajo a Roman Que es lo que nos habló al final del capítulo anterior Dios, qué lejos Bueno, no pasa nada Tendremos que Ir a por el coche Y luego ir a por él Así que damos un poco de salto Oh, me encanta dar un poco de salto Giramos un poco Giramos mucho Dejamos que el poli vaya pitándole a la gente Eso está muy bien Y Oh Otro taxi Vaya Pensaba que yo era el único Bueno Aquí tenemos el coche Ahora ¿Hacia dónde hay que ir? Bueno O sea, ¿hacia dónde hay que ir? A tomar por saco Pero A ver cómo Cómo llegamos A ver Uf, no me acostumbro a la cámara Eso sí Pues va a ser un trayecto Largo No sé si Si cortar el vídeo Ahora Y saltar hasta Cuando Cuando llegue a la parte Para que sea un poco más Más ameno O Si Enseñar un poco la ciudad Y Aquí estamos Vivan las autopistas Perfecto Además hay que pagar peaje Hala Eh Se Se me olvidó que los frenos no son muy buenos En En este juego Venga, avanza Apaga el peaje Haz como si no te he chocado Dos veces Venga, avanza Bueno, pues está Paso yo No, pasa él Venga Vale Cinco dólares Podría saltármelo Pero luego Si no Creo que conseguía dos estrellas Y No me apetece perder a la poli Cuando estoy en plena misión Anda Unas prostifrutas Y Estará a la vuelta de la esquina Aquí Hola Vengo a recogerte Uf Que mala pinta tiene el señor Pues Llevémoslo ahí Au Bonito coche Incluso después de chocarse Me Me He pasado Me he pasado Me he pasado Era por aquí Me encanta lo oscura Que se ve esta ciudad En serio Ya estamos He recorrido media ciudad Para llevarlo de Para llevarlo cuatro calles Perfecto Vale Pues vamos a hacer un trabajo Para Little Jacob Que es el que está más cerca El jamaicano Ay Nos ha prestado una pistola Es buen tío Ya sabes La buena gente Te presta pistolas Oh Dios Vaya Se me fue un poco más El coche De lo De lo esperado Lo siento Paso 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 Me encanta esquivar los coches Paso Vale Esta vez Si que vamos a ignorar El peaje Hola Adiós Ah pues solo es una estrella Vale Yo pensaba que conseguíamos Más de Más de una Como dos Tres Cuatro No No Solo dos Pero No 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 Me ha visto Maldita sea Maldito poli ¿Por qué me ves? ¿Por qué tienes el sentido De la vista? ¿Por qué me haces eso? Maldito poli Te lo he dicho Maldito poli Anda También hubiéramos podido Coger un taxi Y saltarnos La Saltarnos el viaje Hubiera sido Más Fácil Bueno Nada pasa nada Para la próxima será De todas formas No queda mucho No verdad Bueno Unas cuantas calles Pero Estamos cerca Es por aquí ¿Qué nos dice? Anda Hablando de taxis Mira Perfecto Ahora ya podremos pedirle Un taxi Cada vez que Que queramos Creo que el taxi Será gratis ¿No? Bueno Es mejor que pedir Un coche amarillo Vaya Me chocó Contra la limusina ¿Qué hacen limusinas En esta parte tan Pobre de la ciudad? Ya estamos Madre mía No se le entiende Vamos allá ¿Qué nos va a pedir? Bueno Espero que no disparara a gente Bueno Ya sí que espero Que disparara a gente Vale Vamos allá Bueno No le sentará bien La hierba Para la Concentración Pero Lo primero que he hecho Es llevarme una farola Eso estuvo cerca Madre mía El gato El gato me acaba de dar El susto de mi vida Maldito gato Que escala Puertas Que susto Que susto me he llevado Maldito sea Buena Vea el callejón de atrás Vale Un segundo Tengo el gato muy pesado Y voy a abrirle la puerta Bueno Bueno ya estamos Ya le he abierto la puerta El gato A ver si deja de De maullar Pues Aquí estamos Vamos a A seguir A ver Qué va a pasar Una llamada Perfecto Vale Tengo que ir a por ellos Pues Vamos a cargarnoslos Toma Vale Se me da mal apuntar Vaya Sí Desde luego Que se me da mal apuntar Madre mía Mejor así Ha cubierto mejor Vaya Bueno pues Antes de que se escape El otro Vamos a Ocuparnos De estos dos Bien perfecto Uno menos Dos menos Ahora por el último Dios Como es que sigo vivo Bueno No he sido muy bueno Disparando aquí La forma de disparar Se siente bastante Diferente Del Del GTA V Quizás es por eso Y apuntar en coche Es horrible No sé si se puede cambiar esto A ver Controles Del bando Sensibilidad de puntería Baja No entiendo No entiendo entonces Bueno pues nada Se quedará demasiado sensible Supongo Pues sigamos Sigamos Uy Si es que se ha puesto en medio Vale Vamos a recoger A Little Jacob Que está Pues por aquí Seguramente Aquí Pero será idiota Madre mía Venga Sube Vale Vale Vamos a huir De la poli Eh ¿Dónde estaba El taller de pintura? La creo que no hará Ni falta No No hará falta Basta con que Escapemos del círculo Y ya está Así que Por el parque Ella está fumando Echando humo Por la ventana Perfecto Precioso Hermoso Vaya Vale Pues Ya que lo tenemos Vamos a Aquí Y hemos llegado Vaya Creo que al final No iba de Aunque necesito vida Bueno No pasa nada Venga Vamos a cargarnos Más agente Uno menos Vaya Este está más armado Ah Maldito móvil ¿Por qué suenas ahora? Lo había puesto en silencio Ah Qué horror Bueno Solucionado Vale Aquí Vaya Ahora sí que no lo alcanzo Pues vamos a intentar salir de la cobertura y alcanzarle Mierda Mierda Bueno Pues toca repetir Por suerte las misiones se pueden repetir así Y uff Qué rara se siente la puntería en este juego Quizás debería hacer la teclada y ratón Pero es que no me gusta No Espero que no me haga repetir de cero No No, toca repetir de cero Vale Pues repetimos la misión de cero Vamos allá ¿Por qué no te dole? No 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 Gracias ¿Por qué no? Vídeo Algo Algo No 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 Voy No 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 Por cierto, creo que he subido ligeramente el volumen del juego para estos vídeos. Espero que suenen un poco mejor. Espero que suene mejor. Vamos, ya estamos. Bueno, vamos a la parte trasera. Vale, volvemos a ir a por ellos. Esta vez un poco mejor que antes, por favor. Vamos, intentamos dispararle al primero. Vale, la puntería sigue sin ser lo mío. Pero al menos, esta vez ha sido mucho más rápido. Y aún así me han dado con un disparo. Y tengo el coche ensangrentado. Little Jacob, no te sirvió de mucho que pintaras el coche de rojo, ¿eh? Vaya. Sí que tiene que fumar para que salga el humo por los dos lados del coche. Madre mía. Vale, es por aquí. Me llevo los bancos y... Por aquí. ¿Hay una salida? No, no hay salida. Vaya, me la he jugado. Habrá una por ahí al fondo. Uf. ¿Cómo derrapan los coches en tierra? Se me había olvidado esto. En el GTA V lo que hacen es ir más lento. Aquí lo que hacen es derrapar a lo loco. Vale, era... Por aquí. Justo aquí. Vamos allá. Vale. Esta vez vamos a intentar hacerlo mejor. ¿Dónde está? Aquí. Vaya, qué rápido. A ver si apuntando lo hago un poco mejor. Sería conveniente, la verdad. Así que... Vale, no. Vaya. Estoy intentando darle la cabeza, pero no funcionaba. Vale, ahora por fin sí que me lo he cargado. Así que... Bien. Bien. Vamos allá. Uno menos. Y el otro, si puedo disparar a través del este. Sí. Le hemos destrozado la cobertura. Vale. Ya está. Bueno, yo me llevo la escopeta porque... Será bastante útil. Y me llevo... Uh, ¿qué me he llevado? ¿Salud? Ah, será salud. Bueno. Ahora tengo una escopeta. Bien. Bueno, solo tiene ocho balas, pero... Es una escopeta. Vamos a terminar esta misión ya de una vez. ¡Vaya! ¡Vaya! Me gusta como lo que te miras en Roma. Es mi cousin. El cuerpo es la barrera más grande, ¿sabes? La luz no siempre es una cosa fácil en esta manera. El palma me dice que es Jacob. El kille. Jacob. Show eso. Etcétera, etcétera. No siempre es lógica sobre lo que yo sigo. ¿Vale? ¿Esta idea? ¿Como es el tablero de la cara de la escuela? Las ordenes son a veces difícil. Debes ser seguro de que te acuerdas antes de que te sigas. Yo he hecho ese error a mi mismo. Hace mucho tiempo. ¿En serio? Sé que tienes razón, hermano. Pero el palma es mi, hermano. He caído en donde siempre. Vaya. Se me da mal el controlar. Ay, pues... Ya estamos casi al final. Perfecto, aquí. Muy bien. Otra misión completada. Ahora vamos a... Vamos a ver a Vlad. A ver qué locura tendremos que hacer por él esta vez. Un poco de callejeo. Y ya está casa. Ya estamos. Vamos. Venga. Un perrito caliente. Vale, a comer. Vamos allá. Si. No se. No se. No se. No se. No se. Te. No. dígale un poco, déjale saber que la fuerza es correcta ¡Hey! ¡Para de la fumar de ahí! ¡Falzado! ¡Claro, hermano! ¡Vale, haz lo que tienes que hacer! Pero recuerda, ves una copa, no lo sabes No veo a alguien que no te conoce ¡Ho, ho! Vale, pues vayamos a la lavandería Con un coche medio reventado ¡Ah! ¡Ni siquiera está lejos! Podría haberse movido un poquito más el Vlad ¿Cómo se nota que es el sitio al que ir? Es el único que está detallado Vaya Sí que tiene efecto Vamos a perseguirle Hacia donde vaya Me llevo esto Vale Sale con ventaja el maldito Pero bueno Ya le alcanzaré Vale Vamos a perseguirle Me pregunto si es una de esas persecuciones scriptadas O... O si es una persecución más normal en este caso Ah, ya veremos De todas formas tengo el coche más rápido ¡Ay! Y ya está Y ya está A ver... ¿Qué hago? ¿Me golpeo? Sí, voy golpeándole Creo que es lo mejor O si no puedo dispararle A lo mejor puedo pincharle una rueda Si consigo apuntar Si consigo apuntar con esta... Puntería súper sensible Sensible, vaya Sensible quería decir Ah, creo que le he reventado una rueda La delantera, vale Yo quiero... Dile a las traseras Y a ver si consigo Vaya Ese giro no ha sido natural No He hablado con el matrimonio, él obtiene la mensaje, él te va a pagar. Me gusta tu estilo, puedes ser un hombre intimidante, es un maldito que todos saben que estupido eres con tu mamá. ¡Que capullo! Bueno, espero, este no era el botón que necesitaba, vale, esto, a ver, otra vez allí, bueno, pues nada. Volvemos ahí. Parece que ahora solo toca misiones de Vlad, qué pena. Y aquí estamos. ¿Qué hace este metido en el coche ahí? Bueno. ¡Vale! ¡Vamos, vamos por un momento! ¿Ok? ¡Vale! 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 ¿Dónde vamos? ¡A mi carro! ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no. No. Todavía no. Madre mía graph son %uh guay mass oh yeah no I need you to up to use in get a car from home Es un blíster silver, y está basado en el proyecto de EIC, ¿ok? Bien. ¿Tienes las llaves? No, Jockel, necesito que tomar el carro. Preguntos de los viejos de Michael, tomar su carro en vez de él. ¿Nos vamos a ir por ahí? ¿Qué? ¿Cómo vamos a ir por ahí? No, vas a ir por el tren, hermano. ¿Vas a pensar que quiero estar en el carro con los peces? ¡Vamos! Voy a ir a conocer a alguien. Vale, pues tocará coger el tren. ¿Dónde está el tren? Aquí, ahí está el tren. Pues vayamos a la estación de Petro. Por aquí. Y... Sigamos subiendo. Venga, tren, más rápido. Ay, todo eso para robar un coche. Hubiera mejor hecho de robar el coche... Robar el primer coche que pillé y ya está, dárselo sin más, ¿no? Hubiera salido más rentable. Bueno. Anda. Viaje rápido. Y... Pues vamos a por el blista. Eh, más rápido saltando. ¡Parkour! Parkour. Vale, tiene que estar por aquí. Sí, justo es este. Pues me llevaré este coche. Venga, vamos allá. Uh, vaya. Me he llevado uno. No me lo habría llevado mucho tiempo. Jejeje. Madre mía. Todo eso porque está sucio. Bueno. Bueno. Pues... Al autolavado. Vamos allá. Vamos. Vamos. ¿Puedo saltarme esto? Sí, puedo saltarme esto. Perfecto. Le invito. Como quiere Vlad. Ay. Y ya... Aquí. Ya lo tenemos. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Pues ya está. Ya tengo el coche. Vaya, tengo que llamarlo y todo. Aquí. ¿Más alta el contestador? ¿Pero qué? Bueno. ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale. Eso es lo que estaba pasando. Pues eso. Vamos a hacer otra misión más. Así que... A ver si puedo llevarme a este coche. Ah... Va demasiado rápido. Va demasiado rápido. Le pillé. Me gusta este coche. Es bastante bonito. Oh. Tampoco hay que ir muy lejos. Y ya hemos llegado. Aquí. Iván de Not So Terrible. Ja, ja, ja. Por favor, gracias. Tienes tú. Tienes tú. Tienes tú. Gracias. Yoko Buen punto de vista. Vaya. Pues vamos a... Por él. ¿Puedo robarle el coche? Sí. Perfecto. Vale. Me ha llevado su coche. Ah. No ha durado mucho su coche. Este me gusta más. Este me gusta más. ¿Qué le voy a hacer? Este me mola. Vamos allá. Vale. Vamos hacia... Hacia allá. Paso. 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 He dicho que me dejes pasar. Bueno. A ver. Allá. Pues... Vamos allá. Ah. Aquí está. Vamos a perseguirle. Jejeje. 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 Mala idea robarle al... Al primo de Nico. Jejeje. Jejeje. Es la mejor forma de cabrear a... A Nico. Precisamente. A ver cómo corre maldita sea. Vale. Por el medio. Ya tenemos... Oh dios. Se me va el coche. A ver. Lo importante es que le siga el ritmo. Así que... Vamos bien. Vale. Por aquí. Ahora dónde. Por allá. Uh. Qué cerca. Vale. Está por allá. Así que... Vaya. Estos chocándose. Y hasta aquí ha llegado. Vaya. Menudo pepinazo se habrá pegado. ¿Dónde está? ¿Arriba? Vale. A ver. Eh... Ah, vale. Está por aquí. Vale. Paso. No. Paso. Muy bien. Oh, maldita sea. Vale. Muere, muere. Y vuelve a morir. Muy bien. Ya hemos... Hecho esto. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está. Qué bueno es. Me ha esperado. Una trampa de Vlad. No me sorprende. Vlad no te gusta más, hombre. No hay nada en la ciudad. No hay nada en la ciudad. No lo hagas por él. Hmm. Vamos a subir por aquí. Jeje. Tardo más de lo que... Pensaba. Uh. Él también sabe hacer parkour, maldita sea. Pues... Vamos a hacer parkour a por él, oye. Sería mil veces más interesante si no me liara tanto en subir una escalera. Vamos allá. Sí, ya se sabe que es un don nadie que ladra mucho y... Y hace poco me van a hacer el trabajo sucio, pero... Eh. Es el que pone las misiones. ¿Qué se le va a hacer? Aquí. ¿Y ahora qué? Vaya. Se ha caído. Hmm. Entonces puedo elegir entre tirarle y ayudarle. Pero como... ¿Cómo se le ayuda? No hay nada. Vale. Voy a ayudarle. No quiero ser el asesino de Vlad. Once you're dead, you can't be all dead. Stay out of the whole beach. Thank you. You won't regret this man. I'm out of here. Wanted to live anyway. Get away from all these people from back home. Getting to the real America. You never gonna see me around here again. I owe you my life man. You're good man. You're a good man. Thank you. Eh, preferí no matarle. Uy, voy consiguiendo bastante pasta. Vale, ahora tengo que ir a una misión con Roman. No sé cuánto tiempo llevo... Llevo grabando, así que creo que será... La última misión que hago por este vídeo y... Y al día siguiente haré... Bueno, el próximo día subiré otro. Vaya. Oh no. Oh no. Eso pinta mal. Si se está intentando tirar a la novia de Roman... Mala pinta tiene la cosa. Bueno. Voy a volver a ser buena persona. Voy a robar el coche más mierda que hay en la calle. Eh... Vale. Vamos a... Vamos a la misión de Roman. A ver qué tal. Vale. 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 Y ya estamos. El tío Blatt Vaya Vaya, vaya Era lógico ¿Tienes que lidiar con esto ahora mismo? No Sigue ahí No No voy a estar aquí y te llamar a un hombre Puedes dejar a algún russi bambi a tu mujer, pero no Pero tú lo hiciste Eso era antes que yo sabía que te lo importaba Tú siempre eres una hipócrita Nico Espera, no hagas nada, estúpido ¿Por qué estás por mí? Blatt hizo un error, un grave error Vamos a por él Vamos a cargárnoslo ¡Qué asco! ¿Cómo puedes hacer esto? Yo sabía que te importaba Tengo que hacer esto Vamos a por él Oye, Nico Tienes que pensar esto es verdad Estén fuera de aquí Dejad a los grandes chicos tener una conversación dentro ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te harán aquí? ¿Tengo que te llamar? ¿Puedo? ¿Qué? ¿Puedo decirles que te quedara de Malloría? ¿Dejad? ¡Roman está obsesado! ¡Oh! ¿Roman está obsesado? ¿Puedo decirles que te quedara de mal? ¿Puedo decirles que te quedara en mal? Oh, ahí está Hey, Fanny, ¿cómo te quedara? ¿Cómo te quedara? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la cara? Me voy a cargar a estos dos y luego hablar Bueno, la puntería no es lo mío Muere, 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 muere Anda Vaya, se ha ido Ah, maldita sea Pues... Mira, vuelvo a este coche de mierda Ay, no sé si es... A ver si... ¿Qué pasa si pongo alta sensibilidad? Bueno, ya veremos Vamos a por él Vamos a por Vlad Eso es cierto Ay, malditos camiones que se ponen de por medio Ah, maldita sea Bueno, nada que me impida ir a por Vlad Lo sigo viendo Y tengo bien pensado cargármelo Uf A ver... Por aquí Se ha chocado Y yo también le choco Vamos a por ti Oh, sí Sí, sí Te has tirado a la chica equivocada Entonces, ¿qué? Ahora no se te ve tan valiente Boom He's dead He's dead He's dead He's dead He's dead He's dead He's powerful friends Serious people I told you to be calm You're holding the jump I am calm He tried to kill us They screwed your girlfriend And what do you expect? I give him a massage? Shit, shit When I was in the army We were going on a mission For ambush a squad Would have killed a lot of innocent people Oh ¿Veis cuando cuenta su historia? You were our enemy But we never did There were 15 of us All boys from the village But one of us Betrayed the group It was a setup For money 12 people died To escape I know the traitor Was not me So for 10 years I've been searching For the other two One of them Leave here Why are you telling me this Do you always get sentimental After you kill people? You kept asking Wonderful You're here on some Revenge mission For something that happened 10 years ago And you don't care Whose life you ruin anyway No Well what? I don't know I just want to know Why they did it Right now I don't think You're going to find out Let's hide the body At least for a while Put him in the river The kill bastard Is going to kill us Shit We should get out of here You go I'll catch up with you later A la voie A la voie Aïe Vale Pues A veces Si amara un contacto Vale Pues Antes de Antes de hacer eso Voy a Voy a guardar partida Aunque se guarde automáticamente Y voy a terminar este video por hoy A partir de aquí Creo que es cuando de verdad Empieza Empieza la historia del Del juego Así que vamos a intentar Llegar hasta allí Oh, cuanta gente Hola Y ya estamos Bueno, casi Ahora sí Ay, nos está llamando Vale Ahora tenemos la visión de Roman Que será para el siguiente video Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues ya sabéis Dadle un like Suscribiros Y... Y decidme qué tal Si queréis Pasados por mi canal de Twitch Y nos vemos en el siguiente video Chao, gente Y nos vemos en el siguiente video Chau